¡Lancerdita! Chat, Leite es mi novia, pero él todavía no lo sabe. Leite, sheesh. Apago Cetylene. Siempre me gusta cuando hacen cosas juntos en stream y casi no lo hacen. Chat, ya escribí la letra de la próxima canción. Bueno, creo que eso fue spoiler, pero bueno, en fin. Bien, solo voy a decir que el me masturbo solo, amigos morenos, va a quedar para el olvido, cabrón. Bienvenidos. Chat, voy a darle un aplauso al Chocas, nada más empezar, porque, not gonna lie, man, no os voy a mentir, creí que era un invento lo de su casa. Fuera de mame, creí que era un invento, creí que no existía esa puta casa, creí que era una alucinación, un delirio de grandeza del Chocas, pero vamos a ver ahora mismo la casa de este cabrón, que finalmente, tres años después de anunciar que la había comprado, la revela. 2.7 millones de views en un día, número 5 en trending, Chat, esto puede empujar al Chocas a streamer del año, cabrón. ¿En un año de mierda? ¿Dónde está Late7? Gracias, Rubén. ¿En un año de mierda en el que todos se han ido del culo? ¿Esto puede ser lo que lo empuje? Llevamos mucho tiempo esperando, sé que hemos tenido mucho hype a lo largo del tiempo, sé que incluso había gente que creía que esto era mentira, y lo entiendo, lo entiendo porque esto ha tardado mucho en llegar hasta el punto... Yo creí que era mentira. ...en el que está, pero os puedo prometer y prometo... ¡Muchas gracias, latianos! Hola, hermosa Leipapa. Hola, papito. No es un desperdicio. No es un desperdicio. No es un desperdicio. Arroyo, me estás haciendo muy feliz. No estás tirando el dinero. No lo estás tirando. Que ha valido la pena. Porque lo que vais a ver aquí no es una casa cualquiera. Es la casa de un puto pro. Hola, Leite Kanye. Hola. Este es mi humilde morada. Esto, de hecho, os voy a comentar que esto antes eran dos habitaciones y un salón chiquitito. ¡Guau! Que era solamente rollo este trozo, pero lo hemos convertido en un salón súper amplio porque aquí es donde quiero no solamente pasar todo mi día a día, en un sitio más amplio en el que poder respirar, en el que poder mirar por la ventana, en el que poder tener más luz y no la ratonera en la que estaba, sino porque además se ve muy bonito, ¿eh, chat? Desde aquí, desde este objetivo, en 2024 vamos a hacer historia. Solo que se me hace un poco raro. Ya, ya empieza la T criticar. Ya se puso de puto mamón. Ya, dale play. Pero... ¿Por qué las luces del techo son de El Gato? El Excel de cuántos días has hecho stream en enero me hizo reflexionar y este es el último mes que pago, güey. Estas son las de los streams, güey. ¿Por qué las luces del chat, digo, del to... Tener más luz y no la ratonera en la que estaba, sino porque además... Desde aquí... Gracias, doctor Drastic. Desde este objetivo... La teola, la teola, la teola, la teola, la teola. Hola. Siento que queda mucho más bonito cuando todas las luces son así. Aunque bueno, creo que ya sé por qué. 18 meses quedando como pendejo. Yo creo que fue porque ese también va a ser un set de grabación. Probablemente ahí grabe podcast también. Y me vi como... Pues haz de streams y así. Si se quiere levantar y todo el rollo, se ve mucho mejor con iluminación así más fuerte y más cabrona. Pero igual soy un poco naco. En mi humilde opinión. Pero bueno, yo no tengo una casa de un millón de dólares. ¿Yo no? Tengo una casa de un millón de pesos. Tengo una casa de un millón de pesos. En 2024 vamos a hacer historia. Y quiero que este objetivo... Vea todo esto. Y no la esquinita en la que estaba metido, sino que... A nadie le importa tu opinión. We late play, late play, late play. Gracias, perro. O sea, se llama así, chat. ¡Sophie! Agüita, por favor. Thank you, te amo. Vea absolutamente todo. Y esto es un poco el principio. No sé si os fijáis que hay mucha iluminación. Hay mucha iluminación porque esto va a ser una casa y un plató al mismo tiempo. ¿Por qué? Tiene sentido. Porque por un lado vamos a tener esto, que es todo el sistema de streaming normal. Que este es el doble PC que me ha montado Nate. Tengo aquí unos cascos provisionales que no sé si serán los que utilice o no. Porque... ¡Shii! Muchas gracias, mi amor. Thank you so much. ¿Te dejas el garrafón también? Oh, thank you so much. Ah, yo está bien. Thank you. Chat, no da risa que spameen el emoji de Sofie Popó cuando le pido algo a Sofie. De hecho, es incómodo. Varios del chat... Sofie Popó, late Sofie Popó, late Sofie Popó. Varios del chat me han dicho que es incómodo. Solo pa' que sepan. Paprika, gracias. Nadie dijo eso. ¿Qué? Ah. Hemos hecho historia. A la... A la virga. Yo viendo el brown monster, wey. Yo viendo el brown monster. Si saben de cuál hablo, chat. Literalmente yo mirando a mi brown monster, wey. Mira. ¿Dónde está el brown monster? Aquí está. Uy, ¿dónde está el brown monster? Le respondí a Rodney. Bro, ¿y el brown monster? ¿Qué mierda? Nah, bro. ¿Dónde co...? Nah, chat. No. ¿Dónde está el brown monster? ¿Qué puta mierda? ¿Lo borraron? ¿Era aquí, no? No, era una respuesta a Rodney, pero no sé dónde está. Ah, me mató el chiste, wey. Ah. Qué incómodo. ¿Media? Yo, 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 yo hablándole al brown monster, wey. Hemos hecho historia. Hemos hecho historia. Yo en el retrete, bro. Pero es tiempo de volar. Quizás nos volvamos a ver en otra vida. Gracias. Literalmente yo con el brown monster. Mirad los llenos de mierda que están. Están reventados. Diría lo mismo, bro. Y eso que los cambiaba cada poco tiempo. Cada ocho meses, diez meses los cambiaba. Hombre, claro, no los voy a cambiar cada mes. Y bueno, aquí podéis ya ver, intuir... Vete a la verga ya, wey, qué perro asco. Qué puto perro asco, wey, andaba comiendo chococrispy, wey, ley, calavera. Se desarpa canjeado esta carta. Lo que a Sophie le toca limpiar. Ya, bro, ya. Ay, Dios. El micrófono aquí con forma de enorme barracuda me captará cuando esté aquí grabando normal. Y luego tendremos otra movida que es esto. Estos tres son tres petacas, tres dispositivos con los que poder grabar en toda la casa para cuando esté solo o para cuando esté con compañía, en la que tengo conexión con el ordenador desde cualquier sitio del edificio. Es decir, yo me puedo mover donde quiera y me vais a estar escuchando y voy a tener todo el dispositivo. Haré un vídeo especial solo enseñándoos todo el tema del setup. Porque el setup es una movida. ¡Hala! Si os dais cuenta, hay mucha luminosidad y la luminosidad significa que quiero tener luz de ambientación. Luz de ambientación para que haya un buen nivel de grabación. A ver, Leite, aunque te quiero, te diré que eres un sonsote para no quedar mal con el chat. ¿Qué pedo? ¿Por qué quiero un buen nivel de grabación? Porque como podéis ver ahí hay una cámara, pero ahí hay otra. Esa cámara que está aquí en el fondo es una cámara que va a rotar por aquí dependiendo de lo que yo haga. Por ejemplo, si yo pongo la cámara aquí, justo en este sitio, y me enfoco al sofá, pues me vais a poder ver mientras yo puedo jugar en la televisión. Es decir, yo cuando oriente la televisión hacia el sofá, voy a poder estar jugando y me voy a poder grabar a mí mismo. Y también la televisión va a poder rotar, porque si os fijáis, esto es un fondo de un ordenador, que es mi ordenador de producción, en el que yo poderme ver a mí mismo si cambio esta misma cámara de la que os acabo de hablar y la... Chat, me gusta ver lo emocionado que está. Siento que hay personas, como por ejemplo yo, que pasamos todo el puto día en casa, y realmente de las cosas más gods es poder tener el setup de tus putos sueños. De que todo perfecto como justo lo querías. Es hermoso. Yo le enseñé todo a este cabrón, chat. Lo pongo aquí para grabar. Me siento como un profesor viendo al estudiante graduarse. Si lo podéis enfocar desde aquí, será el programa de cocina. Que lo montaré desde esta... Desde esta... ¡Diam! Gracias, Mozzorello. Cine espectacular que hemos montado. Dobrido, mechuto, ni un hectáreo, congedo, esta garuta. Se notacru, fos, nasú, trabajo. Label de 110. ¡Hacetén! Ha quedado increíble. ¡Wow! Si os dais cuenta ahí arriba, también hay una cámara. Y si os dais cuenta, todo el... ¡Tiam! Todo el techo. Cabrón, esa puta cámara vale como 3.000 dólares. Y la tiene arriba como si nada, cabrón. La tiene esperando a que un día random haga un stream de cocina. Le vale puta verga. Luces de ambientación con las que poder ver todo lo que sucede y que, digamos, que la cara te quede con la luminosidad perfecta con la que poder, pues, hacer grabaciones profesionales. Y este será el sitio en el que tendremos cámara cenital, cámara frontal, cámara diagonal y, además de todo eso, desde el ordenador, yo en OBS siempre puedo cuando... Anuncio, chat, sé que salen muchos anuncios, es decir, que hoy los cambio. Hoy los cambio, hoy voy a bajar los anuncios de forma dramática, de forma notoria, porque... It's too much, man. Es demasiado, cabrón. Es demasiado. Ya farmeamos, ya... No sé si vieron, boys, pero fue un éxito en la teluche. Fue un puto éxito, cabrón. Fue un putísimo éxito, güey. 544 vendidos. Vete a la verga. No mames. Es la última oportunidad de comprarlo si alguien no lo ha comprado. Es una puta locura, cabrón. Una putísima perra zorra locura. Más de 500 lateluches vendidos. What the fuck. Qué verga. Qué putas vergas. Cuando yo quiera, con una tecla... Late cuando le llegue el pago de los lateluches, güey. Y dándole aquí... Ver en directo lo que grabo. Pum. Y me lo mando a la televisión. Y ahí estáis viendo... Todo lo que yo estoy haciendo en directo. ¡Guau! Para yo poder realizar y grabar al mismo tiempo... Todo lo que yo hago. Bro, aparte... Seguro que él no se le ha ocurrido, pero puede... ¡Muchas gracias, latianos! Ojo, ojo esto. No compre un lateluche porque no hay envíos a Honduras. Late, lloros, late, lloros, late, lloros. F papu. Puedes perfectamente tumbarte... Ponerte la tele apuntándote a ti... Agarrar el teléfono... Y jalártela... Y verte a ti mismo jalándotela en la tele, cabrón. No mames. No mames. ¿Entendéis? Esto es la hostia. Y desde ahí podéis ver el setup... Y lo podéis ver todo al mismo tiempo. Esto es... Es una pasada. Lo tengo aquí preparado porque esto me va a dar mucho dinamismo en los streams... Para hacer cosas chulas. Y para poder enseñarnos cosas de casa también. Y esto es un poco lo que será... ¡Qué verga con esa PC! Los streams para hacer... ¡Cabrón! ¡Qué verga estoy viendo! Parece el corazón de un Transformer, güey. Cosas chulas. Y para poder enseñarnos cosas... ¡El puto corazón de Bumblebee! ...de casa también. Y esto es un poco lo que será el salón. Que es, digamos, la entrada de la casa. Pero claro, hay más cosas. Tendré algún sitio para dormir, algún sitio para poder estar, algún sitio para entrenar. Copium. ¡Oh! Estos son todo... Simplemente armarios en los que tengo guardados un montón de cosas de tecnología. Mantas, cosas así que estoy empezando a rellenar. Y aquí está el primer... Eh, chocas, he de decir que te juzgue mal, hermano. Te juzgué mal. Te juzgué mal, hermanito. Si quieres hacer algo algún día, aquí estoy, hermano. ¿Quieres que te ayude con el cambio físico? Aquí estábamos, cabrón. Eh, ni te topa, güey. Ni te conoce, pinche puto clasista. Ahora que vio que tiene varo. ¡Ay! ¡Ay, chat! ¡Ay, chat! Ah, ya nueve mesitos. Gracias, Marquitos. I love you. El acento mexicano es horrible. Ya, pues, el culo de tu puta madre es hermoso. Porque me la cogí ayer a la muy puta. ¿Viste? Tú me dices algo feo y yo te digo algo bonito. Esa es la puta diferencia entre tú y yo. Muy bonito, con doble, con doble, ¿cómo se llama? Con doble grifo para que puedan estar dos personas al mismo tiempo, con bañera, tal. Estuve a punto de hacer todas de pie, pero... Chat, ¿me lo chingué, bancan? Te voy a verguear. Jesus, así le dije a tu madre ayer. Y sí me la avergué, pero no de puñetazo, sino de mi puta verga en su culo. Al final decidí dejar esta, sí, por no cambiarla. Y por tener una bañera también, yo que sé, por los críos dentro de 20 años. Ya, está muerto, chat. Me voy a lavar las manos. Hay mucha sangre. Y aparte sabe a huevo. Me masturbo solo. Yo no, lo tengo ahí, por si acaso. Pero en principio, este es el baño de invitados. El matutino ha canjeado esta carta. Tu madre cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Tu madre cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Tu madre cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Tu madre cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Y luego... Oh, boy. Entramos en lo que es mi habitación. ¡Diam! ¡Diam! una cama grande y no la ratonera en la que vivo podéis venir por aquí porque así podéis ver el pedazo de ropero desmonte el ropero entero que era un ropero típico el típico ropero que es cerrado con puertas de cristal aunque se ve esto en madrid chat es una locura es una perra zorra locura a la otra vez pero da igual es cerrado lo quité se me va a llenar de polvo y tal pero me da absolutamente igual y lo hice uno solamente exterior digamos que no tengas que guardar nada dentro de nada y por supuesto un buen cristal para poder probarte la ropa para unos zapatos lo que sea pues podértelo poner en plan bien y tal y luego aquí como estáis viendo justo encima mío hay una movida que es esta pan pan queso gracias por la sub hermoso y es que arriba tengo una televisión que aún no está tiene aún algún plástico y alguna cosa porque no la he no la he crees que con esta la vida de huevos te va a topar el chocas chat no existen lamidas de huevos en esta en esta en este negocio no existen no existen lamidas de huevos son movimientos de movimientos empresariales son movimientos empresariales cabrón yo no creo que la vaya a usar mucho porque no no tengo pensado ponerme a ver muchas películas y tal en en cama y tal pero es la pantalla es broma chat esto no es nada güey esto no es nada van a ver van a ver más adelante van a ver más adelante van a ver más adelante esto es de cuánto un año en la encima tenemos a ver tengo 24 años el prime se viene con 25 años entonces tengo desde los 25 hasta los 33 8 años nada en en ocho años voy a tener tres así tres no 55 casas así en la que poder pues verme una peli o verme lo que sea y esta sería mi habitación soltero de oro youtube tu prime ya llegó y se fue una chata creí que va a llegar a los 25 güey qué sabes qué sabes que yo no sé pero en puebla güey xdddd que coño tiene de malo puebla que puta mierda tiene de malo puebla pendejo no no hermano no hermano soy yo contra todos el dueño del funk y esta es la el baño claro porque tendré que tener un baño este baño sí que lo hice de pie porque no me gusta las bañeras o sea a mí me gusta ducha mames él lo hizo ya chat es broma o sea que él o sea que lo hizo de pie no o sea como que me de pie a mi hijo ya acicalarme no sé qué champú gel y pum y ya salgo de pie y me quito todo porque es hasta menos peligroso es que las bañeras son peligrosas y esto no es nada truco además le puso un suelo un suelo que creo que es de pizarra o algo así que se adhieren muy bien los pies y es súper bueno para para que sea prácticamente imposible que puedas resbalar o lo que sea hermano hermano ya tiene todo el dinero simplemente se está asegurando de no morir ha llegado a ese punto en el que lo tienes todo lo único de lo que te tienes que asegurar es de no morir sino que es muy seguro y con la típica con la típica ducha arriba grande para en plan de hotel ahí guapo la verga que te empape bien y que y que y que sea agradable eso sería un poquito mi baño que también también tiene de nuevo dos grifos por si acaso los tengo puestos por si acaso y la y la ducha en plan en plan en grande y aquí un calentador de de toallas y aquí un bidet porque tengo bidet si en españa no se utiliza porque a lo mejor algún día se utiliza no bidet de gooo es gooo y aquí está la habitación de invitados yo me puedo quedar ahí yo me como habéis visto solamente hay dos habitaciones son la habitación de hecho esa podría ser la hola espero no estar desperdiciando mi dinero no me defraudes no ¿quién es? no o sí sí realizamos uno de hecho sí ajá sí puede pasar ah ajá sí sí ahora le digo gracias sofi que le escribas que no entra a la tienda el repartidor no sé por qué que está afuera pero que no entra no entra a recoger el pedido mauro gracias ayuda como desvinculo mi tarjeta mira de hecho yo te voy a ayudar pero cuando lleves 12 meses si cancelas antes de los 12 meses tienes que pagar una penalización por ruptura de contrato esta penalización es el total de todos los meses restantes hasta los 12 meses más 50 dólares por haber faltado al contrato entonces si son 3 dólares por 8 meses 8 por 324 sean 75 dólares de donación por paypal en el caso de que quieras cancelar y luego tenemos esta habitación que es la habitación de invitados para que vengan mis padres para que vengan amigos para lo que sea con una cama también muy mullidita y muy fantástica tú eres el que coge yo nunca he cogido en una habitación de invitados este año una tele el aire acondicionado es una habitación con un tamaño ideal yo creo para vivir y para invitados y con una Z gracias por la sub thank you baby con un detalle muy bonito que es este baño es un baño súper súper bonito diseñado todo 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 para mí es una idea que tuve de hacerlo así junto con mi diseñadora que mi diseñadora es una crack Carlota que me echó una mano de la leche con montar todo esto esa es la habitación del sexo chat la otra habitación es la de el de tranquis de chill ah voy a dormir aquí voy a ver la tele este es el de las perras cabrón aquí es donde se de que follar en la ducha luego salimos en la cama así hacen mierdero vale verga porque está hecho específicamente en un material para que el semen se disuelva yo sus madre gracias por las tres cofres y lo guapo es que mirad como es el la ducha la ducha pero la quería tanto está guapa eh pero es un baño súper bonito en el que en el que hay mucho espacio para poder wait que es esto esto es la cocina no verdad que es esto de aquí atrás pero si se pone el culo contra el cristal lo van a ver de que desayunando wey desayuna mientras viene el ano de este cabrón y estar cómodo y luego vuelves aquí y ya pues te haces los detalles que quieras retocarte y cierras aquí y queda perfecto se va a ver como ese tiktok en el que hay de que tres chicas bailando en el baño y se ve un cabrón limpiándose el culo detrás de pie muy guapo este baño este baño mi quito pero ahora siempre que me limpio el culo de pie pienso en ese puto vídeo muchas gracias puto Rodney a la verga algún día el jocas se quitara esa rata muerta de la cabeza yo creo que si es que ya es su personalidad chat es nuestra bendición pero nuestra maldición a la vez yo nunca me puedo quitar el pelo rojo literal si me lo quito baja la audiencia cabrón no es rentable flipa y además todos con tonos oscuros tal que cambia un poco en la casa para que no sea toda igual guays en god gracias había una teoría de que el temak en su vida pasada era ciego y por eso mira a todos con tanto orgullo chispas estrella brillante y ahora que puta mierda hablas nos vamos a la segunda parte de esto que lo tenemos por aquí montado segundo piso oye esto ha quedado guapísimo por cierto esto ha quedado muy guapo muy rollo jungla y aquí estamos ya en se ve god lo que se ve god es como pusieron la luz porque la luz parece que está en medio de plantas y se ve como que son de que no sé cabrón como que están haciendo nada a la verga aquí estamos ya en el pisito de arriba que esto es todo de cristal super bonito para que se quedase más luminoso y nada pues aquí tenemos un pequeño una pequeña cocina digamos porque como muchas veces haremos barbacoas y cosas fuera pues para tener unas patatas fritas o lo que sea algo pequeñito y tal para lavar un plato o lo que sea una pequeñita sala de estar que también tiene una tele colgada como la de como la del la de la habitación el cuarto wow ok pero no la puedo bajar porque se me quedó sin pila de mando y no tengo pilas aquí jajaja que pendejo tristemente no la puse ya problemas de pilero pero bueno es básicamente lo mismo para utilizar aquí y esta misma tele se puede girar y apuntar hacia la terraza desde la terraza podemos estar con los colegas y tal viendo algún partido de champions o viendo algún gran premio o alguna cosa algún evento guapo pues lo podemos ver desde la terraza tomando algo tomando una birra y verlo desde la terraza con todo esto abierto que os enseñaré ahora en dos minutos y entonces se puede rotar que esa es un poco la clave por lo que la colgué del techo no la puse ahí de aquí colgada solamente para aquí porque esto es para la terraza y además pues para poder tenerla aquí o para estar aquí tumbado viéndote alguna serie o tal cuando terminas de entrenar o lo que sea y estar aquí a gusto y si efectivamente he dicho entrenar wait o sea al lado de la cocina está el gimnasio gimme core gracias por atir uno thank you baby a ver el rollo está en que si hace un asado cabrón van a quedar todas las pesas y todo el caucho este oliendo a deja de chingar a la verga deja de chingar a Natanaela ¿qué vergas les quieres decirle? ¿qué vergas les quieres decir? ¿nada? ¿no les quieres dar un beso? ¿un beso? al chat oh mi vida ya estás toda pelona si vieron chat como ya anda toda peloncita ya no es chihuaca oh mirad que bonita chat mirad que bonita es dios dios a ver dale un beso al chat si los quieres ¿no querías darle un beso al chat? puto trapeador tu madre es la trapeadora de semen pero Martín gracias por rhyme I love you hermano que desde aquí le quiero dar las gracias las gracias a Matrix por haber formado parte de este proyecto de gimnasio y de entrenamiento que voy a tener a lo largo de de este próximo año espero que toda mi vida entrenando como podré entrenar aquí espalda estaré entrenando por aquí pectoral tendré mancuernas para entrenar hombro para entrenar bíceps antebrazo para entrenar lo que quiera pectoral también cabrón ahí imaginaos hacer hombro y que te dé con el techo hermano está muy claustrofóbico puedes entrenar de todo con la eo late te quiero pendejo gracias faquí mancuernas pero mira que goda ahora chocas si no haces el cambio no hay excusa hermano no hay excusa no hay excusa ya lo tienes todo ahí un poquito de cardio con la bici la bici de absoluto pro la verdad en la que voy a tener que darle un poquito he decidido hacer bici en vez de en vez de correr en vez de running y tal pero creo que es un buen cardio previo al entrenamiento y es el que voy a hacer es el que me ha recomendado mi entrenador que de eso también tendréis un vídeo en cuanto empecemos que será pues inminente en una, dos, tres semanas ya empezará todo eso y tenemos aquí la máquina de pierna por supuesto una máquina grande de pierna y vamos a meter más cosas pero he dicho es que no quiero que toda mi sala de arriba sea un gimnasio quiero tener un gimnasio con típico caucho este neumático así suavecito por si se cae una mancuerna o lo que sea un buen espejo para hacer correctamente los ejercicios quiero semeen lágrimas de alegría 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 Taylor Swift Dios estoy casado que puta mierda de levantamiento hacer la ejecución de la manera correcta y fijarme en hacerlo bien y con esto yo creo que es más que suficiente para entrenar yo creo que me voy a poner hasta arriba y ahora ya no hay excusa y ahora lo mejor de la casa el sex dungeon bienvenidos a madrid nooo nooo tanto tiempo y lo hemos conseguido Dios cuánto hemos tenido que hacer y cuántos años hemos tenido que trabajar para poder cumplir este sueño la verdad de todos los sueños que teníamos cuando empezamos y que al final pues los hemos conseguido tíos y aquí está tiene como una mini sala uy se ha caído el este vamos y aquí estamos tíos espectacular va a llorar la verdad muy 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 bonito se vería mejor que un día soleado yo el primer día que vine a este piso hacía un sol que flipas porque ya fue a finales del verano pasado la primera vez que lo vi y fuá cuando vi esto me enamoré porque sale todo madrid tío es la hostia está increíble esas vistas me ha gustado más no grabarlo en un día nublado pero claro es que estamos en enero colega es que es lo que hay y luego por aquí por otro lado tenemos esta parte que está cerrada en la que se está más calentito en la que aún no los hay parece de minecraft cabrón cuando te hacías el cubito de cristal en el techo para poder ver las vistas en la noche y esto está aún sin preparar y todo tenemos que terminar de pulir el suelo porque la casa no está del todo terminada quedan algunos detalles pero bueno tenemos aquí una zona chill en la que podés sentar a tomar alguna copa ahí vamos a poner un pequeño frigorífico y un calefactor para que esto esté más calentito aún y es una zona no sauna pero es una zona para estar en invierno que no haga tanto frío que esté más cómodo para tomar una copa para comer algo o para estar aquí de chill y la tele no hay tele disfrutando de las vistas y estando a gusto y esto es un poco la joya de la corona yo hasta que te pones a chambear cabrón gracias gabo alba por esos ocho meses I love you baby y hasta aquí mi casa espero que espero que os haya gustado espero que haya cumplido vuestras expectativas todo lo gordo de la casa está por venir en los directos porque al fin y al cabo esta casa está hecha para hacer directos y esto no es un directo esto solamente es un poco un show iniciador de lo que va a venir a partir de ahora el éxito es tener un buen coche una buena casa dinero poder comprar todo lo que quieras sí felicidad temporal la llamo yo felicidad temporal en ese momento eres feliz ¿de qué te sirve tener una casa genial que está sola que puto mamón ¿sabes? es decir ¿de qué me sirve a mí vivir en esta casa si no hay nada ¿sabes? no hay nadie y aquí me pasó es decir me senté en el sofá y dije estoy solo fuck man fuck fuck chat que heavy que profundo y nada espero que lo hayáis disfrutado me queda un proyecto muy grande por delante que es el proyecto de alimentación que os lo presentaré la próxima muchas gracias pues prefiero llorar en una casa de un millón de euros a llorar en una pinche casa de linfonavit late calavera está bien pues muy bien ¿qué opinas de traverso? ¿qué es traverso? ¿próxima semana? meme smile gracias por el prime fuck ¿me alburió? porque he comprado una empresa de alimentación es el mayor la mayor inversión que he hecho en mi vida y creo que va a ser un cambio brutal para un montón de vuestras vidas o eso es lo que pretendemos esta o sea que este güey llora en cualquier lado jajajajaja pretendemos que vuestra vida sea mejor a través de esa alimentación de verdad os lo prometo que es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo y creo que es mi mayor proyecto de 2024 junto con con este de la casa y gracias a todos vienen tiempos de mucho contenido de muchas cosas chulas de sobre todo cosas diferentes vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar te vamos a ganar chocas te vamos a ganar te vamos a ganar vamos a ganar todo vamos a ganarles a todos a todos a todos les vamos a ganar me vale verga me vale puta verga el programa de cocina los cambios de cámara el tipo de de contenido va a ser muy guay volverán los chocas va a ser la hostia gracias a todos los que estáis por aquí gracias a todos los que habéis aguantado los que habéis tenido paciencia los que me apoyáis en las redes gracias a por formar parte de mi vida mi vida sin vosotros sería mucho peor así que gracias y bueno ha sido suficiente yo creo que ya ya os podéis ir yo me voy a quedar aquí un poquito tranquilito en casa hasta luego wow se mamó chat se mamó sinceramente se mamó ok ya vimos los momentos buenos tu madre maria canjea